En la sexta sesión ordinaria de la legislatura, ingresaron dos pedidos de juicios políticos que fueron tratados y aprobados sobre tablas por el oficialismo. Los pedidos de juicios políticos fueron contra el fiscal general del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Alejandro Ficoseco, y para tres integrantes del Tribunal de Cuentas. Tras ser aprobados sobre tablas, es decir, sin tratamiento en comisión, inició el proceso de juicio político y se conformaron dos salas. La acusadora, conformada por 24 diputados y que contiene a la Comisión Investigadora, integrada por cinco, y la Sala Juzgadora, conformada por los 24 diputados restantes. La Comisión Investigadora del Juicio Político está integrada por cinco diputados. Ramiro Tizón, quien preside la comisión, Alberto Matuc, Alberto Bernis, Susana Aquim y Javier Hinojo. La Comisión Investigadora tiene un plazo de 30 días hábiles, contando desde el 11 de septiembre, para reunir las pruebas y emitir dictamen. Se ha convocado para el día lunes a la mañana a las dos denunciantes a ratificar la denuncia, que es una cuestión, digamos, elemental y básica en estas cuestiones, digamos, tan delicadas, tan importantes. Así que ese fue todo el trámite, no hay más cosas que decir ni agregar. El presidente de la comisión con la secretaria harán la citación pertinente, que seguramente será por la vía policial, para que comparezca el lunes a la mañana a los efectos de ratificación de la denuncia. Se corre traslado, se produce la prueba que se ha ofrecido, y luego con todos los elementos probatorios incorporados se toma la definición. Antes no. En el caso de la denuncia Fico Seco, es copia fiel de la primera denuncia que se radicó en contra de él por parte de un abogado. Solamente se incluyeron algunos textos que tienen que ver con el pedido de la declaración jurada. ¿Qué pasa al respecto? Son valoraciones que se hará oportunamente.